Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de perspectivas, muchos temas por abordar el día de hoy. Tenemos un programa. Completo. Interesante, completo, Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Belén? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, otro martes más de perspectivas, bien lo dices, después del huracán Patricia, después de que los nuevos diputados tomaron protesta el domingo pasado y una detención más del primer alcalde de la alternancia en Jalisco, el primer alcalde de Guadalajara en la alternancia de César Col, es decir, muchísimos temas políticos del jueves a la fecha. Sí, ha estado muy movida la agenda y en los diferentes escenarios, en los diferentes ámbitos. Si te parece, Enrique, iniciamos precisamente con la integración de este nuevo Congreso para el Estado de Jalisco. Ya hemos hecho a lo largo de diferentes programas de perspectivas una evaluación de lo que fue esta legislatura que salió y bueno, las expectativas que se tienen sobre esta nueva legislatura. Sí, Belén, yo creo que, y lo platicamos al mediodía también, yo creo que este Congreso se va, diría que con una tarea aprobada que fue reformar las finanzas legislativas. Ahí creo que nadie vamos a tener duda de que el Congreso actual es un Congreso más sano, más estable, con mayor sustentabilidad que el Congreso que ellos tomaron después de la legislatura 59. Creo que ahí no hay duda y tampoco hubo demasiados escándalos de corrupción. Digo, no del estilo López Castro, no tan grandes como López Castro. Habrá habido alguno como los Bubulubus, Casas Enlace, pero en general creo que este Congreso reformó las finanzas legislativas y creo que ahí sí hay que poner la palomita. Donde creo que este Congreso sigue fallando y esta legislatura que se va, Belén tiene que ver con la calidad de las iniciativas, sigue siendo realmente pobre. La fiscalización, seguimos teniendo al auditor ahí, pero no solo seguimos teniendo al auditor ahí, sino que aparte las cuentas públicas son negociadas políticamente y creo que eso le hace mucho daño a la credibilidad de nuestros representantes. Y como tercer punto te diría que no se hizo nada, Belén, en materia de reformar o de fortalecer el vínculo de representatividad entre los ciudadanos y sus representantes populares. Es decir, creo que si bien podemos hablar de un Congreso que deja buenas finanzas, lo que sí tenemos que decir es que hay muchísimas tareas pendientes que le tocará a los próximos coordinadores y 39 diputados de la legislatura 61. Y sobre todo eso, deudas en materia de legislación o de legislar sobre ciertos temas que están ahí pendientes, que la misma población los ha puesto sobre la palestra y que los legisladores por estar en otros asuntos, al menos esta legislatura que se fue, no avanzó en ese sentido. Y esta nueva legislatura, Enrique, con ingredientes interesantes, por ejemplo, la figura de Pedro Kumamoto, que también ya lo hemos comentado ampliamente, el primer diputado independiente que llega a esta legislatura. Y bueno, aquí tenemos un gráfico para que ustedes vean y que se vayan aprendiendo los nombres de los nuevos actores políticos. Está Miguel Ángel Monrás, que ya estuvo aquí con nosotros, será el coordinador del Partido de Acción Nacional, exdirigente estatal del Blanquiazul. Por el PRD estará Mónica Almeida, que fue candidata en el Distrito 12 y bueno, trabajó en la Universidad de Guadalajara, fue rectora del Centro Universitario de los Valles. Por el PRI estará Hugo Contreras, que aparte traerá Belén dos cachuchas, traerá la cachucha del dirigente y la cachucha del coordinador estatal. Se supone que nada más por un periodo pequeño, pero bueno, entrará con las dos cachuchas. En el caso de Movimiento Ciudadano estará Ismael del Toro, que también ya hemos platicado con él en semanas pasadas. En el Partido Verde, fíjate que estará Omar Hernández. Una sorpresa, porque Omar Hernández era alcalde de Arandas, pero por las siglas del PRI. Yo creo que lo que nos deja en claro este mensaje del Partido Verde es que la distancia con el PRI prácticamente es inexistente. El Independiente, como decías, será Pedro Kumamoto. Por el panal José García Mora, que hay que recordar que fue una de las piezas claves del presidente a nivel nacional, fue coordinador de asuntos laborales y de gestión del sindicato y el primer presidente de la mesa directiva será el polémico Enrique Aubry, del Partido Verde. ¿Y por qué polémico? Porque hay que recordar que Enrique Aubry se le vincula, se le relaciona directamente con el caso López Castro. Entonces, bueno, no sé cuáles hayan sido las negociaciones, no sé, porque al fin y al cabo entró por consenso, pero será Enrique Aubry el primer presidente del Congreso, digamos, los primeros cuatro meses. Claro, y además, bueno, pues también un Congreso que tendrá que comprometerse, porque así lo han dicho algunos de ellos también, en revisar todas estas cuentas que han quedado pendientes, Enrique. Me parece que será obligación también de este Congreso transparentar cuentas y sobre todo sacar adelante aquellos temas de los cuales no trabajó esta legislatura que se fue, pero particularmente en la revisión de cuentas, ¿no? Ese es fundamental. Yo creo que ese es, digamos, el gran objetivo de esta legislatura. Pero bueno, ya dijeron todos los coordinadores prácticamente que al auditor no lo van a tocar ni con el pétalo de una rosa. Es decir, hay que quitarnos de la idea de que se vaya el auditor. El auditor vence su periodo en 2017 y seguramente a esta legislatura le tocará renovar el puesto de auditor. Digo seguramente porque en una de esas se ampara y existe algo y ni a esta legislatura le toca, pero sí, estoy de acuerdo que es uno de sus principales objetivos y el segundo Belén sí creo que es no echar a perder lo que sí logró esta legislatura, que fue reformar las finanzas del Congreso. Ojalá no existan López Castro, ojalá no exista contratación masiva, ojalá no veamos masificaciones, ojalá, por ejemplo, se repiense estos 105 mil pesos que recibe cada diputado para contratar personal y que más bien se trate de empujar un servicio profesional legislativo realmente con todas las condiciones. Es decir, creo que tienen todas las condiciones administrativas para legislar bien. Y que de alguna manera se comprometieron los coordinadores del PAN y de Movimiento Ciudadano cuando estuvieron acá. Ellos decían, estamos totalmente de acuerdo en que hace falta empujar esta carrera profesional al interior del Congreso, no hacer contrataciones de cada legislatura, y sí, precisamente, pues eso, ir formando los cuadros que te garanticen que hay gente profesional trabajando en el Congreso y no por amiguismos, compadrasgos o pago de facturas de campañas. Y Enrique, yo diría como último punto para entrar a los otros temas, pues la conformación de este Congreso que todavía está pendiente la resolución del Tribunal Federal Electoral respecto a si ratifica o no la conformación que ordenó acá en Jalisco un tribunal. Bueno, un matiz, porque nos tocó en el huracán, Patricia. El viernes pasado ya lo ratificó la Sala Superior que ordenó al Instituto Electoral y hoy mismo en sesión ya se ratificó la conformación, que será 14 diputados de Movimiento Ciudadano, 13 del PRI, 5 del PAN, 3 del Partido Verde, 2 del PRD, 1 del PANAL y 1 Independiente. Es decir, así quedaron los 39. Se acabó la controversia. Tal cual lo había ordenado acá una sala local, ¿no?, del Tribunal Electoral. Es decir, exacto. Y bueno, otro de los grandes temas también a lo largo de estos días, pues las imputaciones que se hacen contra el exalcalde de Guadalajara, César Col, ya lo mencionabas tú. El primer alcalde de alternancia en la capital del Estado, panista, ¿no?, de extracción del Partido de Acción Nacional, un empresario, que por cierto, una de las cosas que se le cuestionaba al principio es que no había nacido acá en Guadalajara y que tenía muy poco tiempo viviendo en la ciudad, pero al final me parece que en términos generales con una gestión, pues, aprobada, ¿no?, digamos que avalada en general y que hoy sí llama la atención que por esta cuestión, cuando fue funcionario, después de que dejó la alcaldía en la Comisión Estatal del Agua, por ahí, pues, se señala que firmó unos documentos que no debió haber firmado, ¿no? Sí, y aquí entró todo este debate que lo han también ilustrado distintos columnistas, Belén, que tiene que ver con si se está haciendo un uso selectivo de la justicia. Es decir, ¿por qué la mayoría de los personajes que han caído, uno, son panistas? Y dos, ¿por qué de los grandes escándalos, pensiones, lo que tiene que ver con la auditoría, lo que tiene que ver con gastos mal ejercidos en el sexenio de Emilio González, ¿por qué no ha caído nadie realmente gordo, un pez gordo de gran calibre, no? Y aquí tenemos un gráfico, Belén, que nos puede más o menos ilustrar las últimas detenciones, más bien, podríamos decir, las detenciones de políticos en el periodo de el gobernador Aristóteles Sandoval, ya con el esquema de la fiscalía. Tenemos, por ejemplo, el caso de Octavio Pérez Pozos, quien fue secretario general del Congreso en febrero de 2015, Jorge Sánchez, exdirector del Iprovipe en abril de 2014, Rodolfo Campo, exdirector del CIAPA, la primera, en junio de 2013, llevaba apenas 100 días de la administración de Aristóteles Sandoval, Álvaro Córdoba Pérez, exdirector administrativo del Seguro Popular, en febrero de 2015, y ahora César Col, Carabias, octubre de 2015. Es decir, estamos hablando de varias personas que han caído, pero tal vez el que ha sido por más cuantía fue Rodolfo Campo, pero en el caso puntual de César Col estamos hablando de un posible desvío, de una posible mala utilización de cerca de 4 millones de pesos si sumamos las tres órdenes de aprehensión, los tres procesos de investigación. Y que si comparamos este monto que se le está imputando contra estos otros grandes casos que tú has dicho, pues la diferencia en cuestión de recursos es abismal. Y es que hay que decir, porque mucha gente ha de preguntarse, bueno, será justicia selectiva, pero al final es justicia, ¿no? Si este hombre hizo las cosas mal, pues tiene que ir a prisión. El problema es que en democracia es importante la motivación que está detrás de las detenciones. Es decir, si la motivación es realmente por hacer justicia o si la motivación es mediática, si la motivación tiene que ver con fines partidistas, si el móvil detrás de la detención es favorecer o no a un grupo político por encima de otro. Creo que son los debates que hay en torno a esto, ya veremos el caso. Seguramente lo pasará, saldrá por fianza y no habrá ningún problema a corto plazo para César Col, pero sí creo que algo tenemos que hacer para darle mayor independencia a la Procuración de Justicia. Yo creo, este es mi punto de vista, que tiene que ser a partir de una reforma que le dé autonomía e independencia a la Fiscalía o a la Procuraduría en su momento. Es decir, sin autonomía de quién inicia las investigaciones y quién hace las investigaciones, es imposible desvincular política y justicia. Sí, claro, totalmente de acuerdo en el sentido de que al final de cuentas se está aplicando la justicia. Y qué bueno, ¿no? Si César Col incurrió en algún delito, es correcto que se sancione y que se le persiga. Pero efectivamente, ¿por qué no hemos visto otros personajes que tienen imputaciones mayores sancionados con este mismo riesgo? Y me recuerda este el caso, Belén, de Guatemala, que lo platicamos en este espacio, de por qué el presidente Otto Pérez Molina, que por cierto Guatemala también fue elecciones el domingo pasado, con un resultado, un comediante, ¿no? Que llegara a ser presidente con el 70% de los votos, cuando muchos imaginaban que la revolución iba a comenzar en Guatemala, ¿no? Pues al final no, llegara un comediante sin tantas tablas políticas, ¿no? Y tampoco mucha ideología, y sobre todo de derechas, ¿no? Pero lo interesante en el caso de Guatemala es que la forma en que actuó una fiscalía independiente auspiciada por Naciones Unidas permitió que el presidente de la República, un exmilitar, se sentara en el banquillo. Yo creo que hay que aprender de esa experiencia y ver cómo le hacemos para realmente darle una autonomía a los sistemas de procuración de justicia para que se metan los casos sin tintes partidistas. Oye, Enrique, pero una situación, estamos hablando aquí solamente de lo que ocurre en Jalisco, ¿no? Bueno, imagínate tú en el resto del país, y si nos vamos a las esferas federales, podemos todavía mencionar una gran cantidad de casos que están en la impunidad total. Completamente. Y con evidencias clarísimas en donde la autoridad simplemente no ha actuado. Y en gran parte, Belén, y para introducir nuestro tercer tema, este vínculo, esta impunidad, también nos habla mucho de la calidad de nuestras democracias, ¿no? Al final, la ciudadanía está medio harta, o yo diría harta y medio, de que muchos políticos se vayan sin realmente pagar por las cosas que al final hacen, ¿no? Yo creo que es una crisis, sí, de eficacia, pero yo también creo que es una crisis de representatividad, ¿no? Y al final es lo que estamos viendo en los datos, pero ya tendremos momento para debatir los datos del latino barómetro. Exacto, eso será en otra ocasión, como luego dicen, por lo pronto, estos dos temas que era importante que los abordáramos. Y bueno, pues decir que, Patricia, en medio de todos los anuncios catastróficos que existieron y que además fueron ratificados por organismos internacionales, finalmente salimos medianamente librados. No, los daños no fueron de la magnitud que se esperaba, sin embargo, sí que hay daños y sí que hay gente que ha perdido su patrimonio. Y hay casos donde se vale exagerar, hay que decirlo. Totalmente. Cuando había un fenómeno meteorológico tan impredecible, creo que era mejor exagerar a tomar medidas más cautas, ¿no? Absolutamente. Bueno, con esto nos vamos a la pausa, pero regresamos porque ya están aquí nuestros invitados. El sindicalismo en México enfrenta una coyuntura complicada. Por un lado, vemos cómo los cacicazgos de siempre se mantienen y no vemos visos de democratización en centrales obreras de tanto peso para el país. Por el otro lado, en el sector privado, el número de empleados que recurren a la sindicalización es mínimo, por lo que difícilmente vemos eficacia en la defensa de los intereses de los trabajadores. Hoy analizamos con el doctor Jaime Tamayo la actualidad del sindicalismo en México, sus retos y desafíos. Doctor Jaime Tamayo, muchas gracias por acompañarnos en Perspectivas. Muchas gracias por haber invitado. Buenas noches y bienvenido. Doctor, ¿qué siguen siendo, y bueno, como pregunta más bien general, siguen siendo los sindicatos el vehículo adecuado para la defensa de los intereses laborales de los ciudadanos? Bueno, el sindicato como instrumento de lucha de los trabajadores sigue siendo vigente. El problema es que el sindicalismo en México tiene mucho que se convirtió más bien en un instrumento de control, un instrumento del Estado para garantizar el control de los trabajadores en función de las políticas laborales y económicas que se manejan. Esto viene desde ya un buen rato atrás, prácticamente, vamos a hablar de 47, 48, cuando el ejército interviene por órdenes de Miguel Alemán para tomar las direcciones de los sindicatos, primero de petroleros y luego de ferrocarrileros. Y en la CTM se empieza a expulsar a los dirigentes más vinculados con las luchas sindicalistas, tanto comunistas como sindicalistas revolucionarios. Entonces, la CTM se convierte, y en general el sindicalismo, en un instrumento más de control y que de lucha. Ahora, todavía durante un periodo prolongado, podemos decir que estos sindicatos y estas organizaciones cumplieron una cierta función, digamos, de generar espacios de negociación en las fórmulas del corporativismo mexicano, es decir, la representación política de los sindicatos en el Estado. De esta manera, por ejemplo, la cuestión de los salarios mínimos, de la vivienda y otro tipo de cuestiones que se resolvían en las convenciones tripartitas, y la garantía para los trabajadores de estos sindicatos de que tendrían acceso a los mínimos establecidos en la Constitución. Difícilmente se iba más lejos. Sin embargo, también existían sindicatos que mantuvieron una posición muy combativa y tuvieron contratos colectivos muy avanzados, como fueron los trabajadores electricistas. El caso del ESME, por ejemplo, que es uno de los sindicatos primeros de México, que parece... Que fue golpeado por Calderón, con Luciforza del Centro. Cerrado su fuente de trabajo y prácticamente desaparecido. Pero teníamos otros casos en ese contexto. Sin embargo, ya prácticamente con las políticas neoliberales, estas políticas de ajuste que llegan con Miguel de la Madrid, los sindicatos empiezan a perder esta capacidad de negociación porque las determinaciones de los aumentos salariales vienen marcados desde fuera, desde el FMI, las famosas cartas de intención que había entonces, que de hecho empiezan con López Portillo, cuando se establecen las primeras cartas de intención sobre aumentos salariales del 12.5, me parece que fue la primera, y liberación de precios. Esto con el fin de bajar los salarios. Fue el objetivo. Ahorita se calcula que el salario que fue el más alto en la historia, en la época de Echeverría, se encuentra en estos momentos más o menos a una cuarta parte del... Es decir, un 25%. O sea, 25% menos que Echeverría. No, no, no. O 75% menos. 75% menos. Recibimos un 25% de lo que recibíamos en la época de Echeverría. En pérdida de poder adictivo. Así es, te la voy a poner así. Académico podría tal vez comprar un carro del año Volkswagen con tres meses de trabajo, ¿sí? El salario. Y bueno, además había un salario indirecto muy amplio. Claro, prestaciones. No solo, claro, prestaciones, contratos colectivos, contratos ley, pero además había un subsidio muy importante en diversas áreas. De la alimentación, por ejemplo, había el apoyo a la salud, etc. Es decir, simplemente el subsidio a las tortillas, a la leche, en las comunidades rurales. Pero entonces, por lo que entiendo, doctor... Todo eso hacía que el salario fuera mucho más... Por lo que entiendo, en lo que nos está planteando, en los tiempos donde el corporativismo reinó a sus anchas, fue cuando los trabajadores estaban mejor. Estaban mejor. En ciertos periodos, sí, claro, porque el corporativismo no es solamente represión. Es decir, hay un espacio de consenso. Tú no puedes tener un sindicato controlado solamente a base de latigazos y de amenazas. Y sí hay... No, si no hay resultados. Sí, no. Sí había unas estructuras, digamos, de control muy fuertes. El caso del sindicalismo mexicaliciense era todavía mucho más... Más arraigado. ...violento incluso. El caso de León Hernández Loza, que tenía golpeadores para reprimir a los trabajadores disidentes. Y, bueno, otra serie de cuestiones, como, por ejemplo, los contratos colectivos establecían la cláusula de exclusión, que a su vez estaba amarrada con el sindicato, que tenía como cláusula de exclusión, como motivo de exclusión del sindicato, y por tanto perdían el trabajo, aquellos trabajadores que criticaran, así, incluso que criticaran a la dirección sindical, no solo que se enfrentaran. O sea, entonces no había posibilidades de disidencia. Oiga, maestro, y en ese sentido, entonces, usted... Pero, perdón, pero a la vez tenían una serie de conquistas y de satisfacciones para que el sindicato tuviera una razón de existir. Eso ya no existe ahora. Ahora, los salarios mínimos no los deciden las comisiones tripartitas, es un cuento, la Comisión de Salarios Mínimos no decide nada, eso lo decide ni siquiera la presidencia, bueno, ya no es presidencia, es gerencia. La gerencia de la República simplemente recibe las instrucciones de los organismos internacionales y los transmite la Comisión de Salarios Mínimos para que... Pero hasta los organismos les dicen que suba más los salarios, o sea, ni siquiera los organismos. No, de hecho, los empresarios quieren subir los salarios porque le está afectando también la capacidad de consumo que ya se ha reducido al mínimo, ¿no? El mercado interno se ha reducido muchísimo y eso afecta también a ciertas ramas del capital, ¿no? Claro, maestro, usted ya decía, fueron un instrumento de control, lo ha explicado claramente, un instrumento de control mediante un líder sindical visible, ¿no? Y además, ahí como con mucha fuerza dentro del sindicato. La pregunta es si los sindicatos han corrido a la misma velocidad en materia de democratización que lo ha hecho, por ejemplo, el país, donde ya hoy podemos hablar por lo menos de alternancia. No, hubo un momento en el que, podríamos decir, es como el verano, el breve verano de la democracia sindical en México, que es en los 70, en el periodo de Echeverría. Echeverría, pues, quiso quizás repetir un poco la historia de Cárdenas en muchos sentidos y, bueno, impulsó o por lo menos permitió el surgimiento de lo que se conoció como la insurgencia sindical que luchaba por la democratización de los sindicatos y por convertir a los sindicatos en verdaderos instrumentos de lucha. Y una figura que él en algún momento consideró, al parecer, como quien viniera a darle otro rostro al sindicalismo más democrático fue Rafael Galván, del sindicato de electricistas. Pero luego esto no cuajó y al final tendrían siendo reprimidos los de la llamada tendencia democrática, precisamente, de Rafael Galván. Echeverría, lo que, bueno, pues hay que entender que Echeverría no era Cárdenas, Rafael Galván no era Vicente Lómaro Toledano, ni Fidel Velázquez Morones, que fue lo que le funcionó en su momento a Cárdenas para construir lo que fue la CTM en un primer momento como una organización de lucha, ¿no? Claro. Sí. Doctor, ¿qué opinas de...? Bueno, creo que está clarísimo que lo que nos resta de sexenio va a haber una disputa entre la presidencia de la República, sobre todo el secretario, vivía yo, el secretario de Educación Pública, que es el delfín de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño. Bueno, pues parece que Aurelio Nuño ha elegido, pues, un enemigo, ¿no? O la presidencia ha elegido un enemigo, prácticamente desde el inicio de ese sexenio, pero diría que con más claridad a partir de ahora. ¿Qué opinas de la CENTE y hasta qué punto es lo que dicen sus militantes, de pronto un sindicato realmente democrático? Bueno, el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no es particularmente democrático, aunque tiene mucho más apertura que otros sindicatos. Eso ha permitido que grupos disidentes logren conquistar espacios, no solo armar corrientes, sino conquistar espacios en las secciones. Y de ahí tenemos las secciones, por ejemplo, de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, de Guerrero, y además en espacios más reducidos. Aparte siendo tan grande es difícil controlarlo. Así es. Pero además, digamos que en los maestros no fue tan fácil mantener estas formas de control. Una de las características de este sindicato es que es de los sindicatos que en un momento dado aceptó la posibilidad de que sus agremiados no fueran parte del PRI. Porque, por ejemplo, la FETJ, la CTM de Jalisco, tenía en sus estatutos que todos eran miembros del PRI porque la central era miembro del PRI. Y cualquiera que saliera del PRI saliera del sindicato y perdía el trabajo. Es decir, la forma de garantizar el control político era a través de... ¿Y en el caso de la CENTE en específico? El sindicato, perdón, el CENTE... ¿La coordinadora? Sí, pero eso es lo que voy. El CENTE daba más libertad en ese sentido. Sí. Y eso permitió que surgieran grupos muy importantes como el MRM, el Movimiento Revolucionario del Magisterio, que encabezó grandes luchas en el Magisterio desde los 50, en los 70, en los 80, y fue base junto con otros grupos para formar lo que fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que es la CENTE. Entonces era una coordinadora de grupos sindicales disidentes, digamos, que lo echaban por la democratización del sindicato. Hoy ya se ha constituido prácticamente como una corriente bastante estructurada y han ganado varios espacios, varias secciones, varios estados. De alguna manera se puede decir que es la fuerza que intenta y que busca la democratización del sindicato y que busca sobre todo la representación de los intereses de los trabajadores, en este caso de los trabajadores de la educación, porque se dice es que ¿por qué no se suman al proyecto de la reforma educativa, que es una reforma laboral, no es educativa, es una reforma laboral? Bueno, ¿por qué? Porque es un sindicato y el sindicato está para defender a los trabajadores, no para hacer el servicio del presidente. Sí. Pero como están acostumbrados a que estos sindicatos charros, como se les denominó, eran instrumentos de control para que los trabajadores hicieran lo que el presidente quería y cuando, por ejemplo, ¿cómo lo hacían? Pues le establecían una serie de canonjías a los líderes, puestos públicos, disponer sin ningún límite de los recursos del sindicato, de los trabajadores, es el caso del Bester, una líder, digamos, muy corrupta, vinculada e incluso señalada en el caso del asesinato de un líder disidente, pero nunca se le procesó por eso. Pero ¿cuándo se le encarcela? Cuando la señora no se suma al proyecto de Peña Nieto. Lo que no pasa, por ejemplo, con el secretario de Petróleos. ¿Por qué? Porque se suma al proyecto de Peña Nieto. Y dice lo que reforma. La CENTE no tiene por qué hacerlo porque no entra al juego de la corrupción, no entra al juego político de las posiciones que le obsequian el Estado. Hay dirigentes de la CENTE que participan en partidos, pero ganan. Ganan sus elecciones o no las ganan. Pero no entran en ese juego, sí. Pero heredan plazas, venden plazas, cooptan espacios. Es decir, ¿eso es realmente un sindicato democrático? Yo lo que sé es que quienes venden plazas son los del CENTE. No, en la CENTE no. Quienes heredan plazas, bueno, no es exactamente que den plazas. El sindicato, el CENTE, tiene en sus contratos con el Estado precisamente las condiciones para que los hijos puedan ocupar las plazas que desocupan los padres. Lo cual es una barbaridad, pero fue la forma de controlar y cooptar a los trabajadores. Ahora, esto, cuando esas secciones son democratizadas, pues sigue vigente. Pero no es algo que ellos buscaron. Es algo que heredaron de la estructura anterior. Por supuesto que esto habrá que acabarlo, pero no en Chiapas ni en Oaxaca, sino en todo el país. Porque no se vale que los corruptos del CENTE, en el resto del país, sigan disponiendo de los recursos de los trabajadores, disponiendo de las plazas, vendiendo, porque ellos sí venden plazas, vendiendo plazas y los disidentes no tengan derecho a heredar plazas. Por ejemplo, yo creo que eso se debe acabar en todos lados. Lo de la venta no se da ahí por una sola razón, porque si fuera así, estarían en la cárcel. Como son los enemigos del sistema, estarían en la cárcel como está en la cárcel. Maestro, nos queda poco tiempo y estamos recibiendo algunas preguntas de parte de nuestro auditorio. Nos escribe a través de Twitter Néstor Mercado y le pregunta qué opinión tiene del SUTERM. El SUTERM fue precisamente la suma del SUTERM, que era de donde venía Rafael Galván, y un sindicato de electricistas con exos y no sé qué tanto, de donde sale la agüera Rodríguez Alcáine, que luego encabeza y hereda el ACTM. Cuando se unifican, se forma la tenencia democrática alrededor de Rafael Galván, que es el que representaba esta corriente de sindicación insurgente, democratizador, que Echeverría en un primer momento vio bien, pero a la hora de que esto no cuaja, terminó reprimiéndolos. Cuando ellos fueron a la huelga, por ejemplo, en dos estados, uno de ellos es Jalisco, porque ellos tenían controlado, bueno, tenían el apoyo de los jaliscenses electricistas, y después se copta al dirigente, que es el negro Aceves, que pasa a ser parte del grupo de la agüera Rodríguez Alcáine. Pero, digamos, la tendencia democrática del SUTERM, me parece que juega un papel muy importante, el SUTERM en general, pues, más bien se ha convertido en un instrumento del Estado, lo estamos viendo hoy, como es un poco el esquirol del ESME, el sindicato mexicano de electricistas. Doctor Jaime Tamayo, pues, muchas gracias por acompañarnos, siempre muy interesante charlar contigo. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa, pero usted no se vaya, ya está con nosotros, nuestro siguiente invitado, Salvador Caro, responsable de la seguridad de los tapatíos, con él regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en Perspectivas y presentamos a nuestro segundo invitado, al comisario de seguridad pública de Guadalajara, a Salvador Caro. Salvador Caro Cabrera es a partir del jueves 22 de octubre el comisario de seguridad de Guadalajara. Tras una decisión polémica, Enrique Alfaro anunció que apostaba por un perfil político en un área problemática y que se encuentran constantemente en el ojo del huracán. Salvador Caro ha sido diputado federal y local, regidor de Guadalajara y hasta candidato a la presidencia municipal de Guadalajara. Su trayectoria política lo llevó en 2011 a dejar al PRI y encontrar a Comodo en Movimiento Ciudadano, debido a su cercanía con Enrique Alfaro. Hoy nos visita en Perspectivas, Salvador Caro, nuevo encargado de la seguridad del municipio de Guadalajara. Salvador Caro, buenas noches. Muy buenas noches, Enrique Benén. Un gusto estar aquí con ustedes. Salvador, te tenemos que preguntar primero sobre el tema de los exámenes de control de confianza, no es el tema obligado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se llevó así el tema? ¿Por qué quedan de pronto dudas sobre lo que sacaste en los exámenes de control de confianza? El periodo de evaluación fue un periodo muy extenso, fue un periodo que tomó casi un mes y, lógicamente, ese mes se prestó, esa espera se prestó para el peteo político, al proyecto de Enrique Alfaro, para la difusión de chismes y de información malintencionada de personas que decían que tenían un documento donde yo había reprobado con cierta perversidad. Afortunadamente, días después, llega el documento al presidente municipal donde se manifiesta que yo estoy aprobado y no solamente eso me permite a mí dirigir la corporación, sino que además nos da las facilidades para dos cuestiones que son fundamentales. Una, la recepción de apoyos federales, por un lado, y por otro lado, la coordinación estrecha con las autoridades federales para poder actuar y prevenir en materia del delito aquí en Guadalajara. Entiendo, y por la conferencia de prensa, bueno, más bien el día que te tomó protesta, Enrique Alfaro, entiendo que nada lo obliga a presentar los exámenes, pero tampoco nada se lo impide, realmente. ¿Por qué no hacerlos públicos? Bueno, finalmente es una... Para quitar la estela de la duda, ¿no? El sospechosismo. Mira, yo entiendo esto, ¿no? Esta es una tradición. Si él hace públicos los míos, quiere decir que podemos hacer públicos los de cualquier integrante de la corporación. Para no dejar de que se entre, digamos. Son 2.600, y yo tengo la responsabilidad de que ningún examen, ningún resultado de exámenes de control de confianza de la corporación se va a difundir por ningún medio, porque respeto a mis compañeros de la corporación. Salvador, es una tradición ya en perspectivas que cedemos el micrófono a expertos, a también a ciudadanos, para que pregunten a nuestro invitado. En esta ocasión vamos a escuchar en primera instancia la pregunta que te hace Rogelio Marcial. Él es investigador en el Colegio de Jalisco. Si te parece, vamos a escucharla. Bueno, primero que nada, muchas felicitaciones, señor comisario, por el nombramiento. Creo que todos los ciudadanos en Guadalajara, como ustedes, estamos preocupados porque todo el trabajo salga muy bien. Creo que nos merecemos una ciudad segura y amable. Bien, veía en las redes sociales, en su Facebook, que usted comentaba ayer con su nombramiento, que es importante para superar esta situación de inseguridad en la ciudad, restituir la confianza entre la policía y los ciudadanos. Estoy seguro que estamos considerando que es una desconfianza, digamos, de un solo sentido, es decir, de los ciudadanos hacia la policía. No creo que haya desconfianza de los policías a los ciudadanos. Entonces, el trabajo es de ustedes, concretamente usted a la cabeza. Yo sé que es una buena medida, pero a mí mi pregunta concreta, me gustaría que me respondiera si tiene usted idea de cómo le va a hacer, es decir, los deseos de mejorar la economía, de traer la seguridad a los ciudadanos, así pues sí es algo que necesitamos, pero necesitamos saber concretamente qué medidas se piensan implementar, cómo vamos a lograr que otra vez la ciudadanía confíe en los medios de seguridad pública, en una relación que se ha distorsionado sobre todo en los últimos años. Muchas gracias. Fundamental, ¿no? La confianza hacia la institución policíaca. Hay dos cuestiones fundamentales. Una relación de reciprocidad entre los mandos, entre el gobierno y los policías para que se pueda dar primero la relación de confianza interna. Esto implica un programa muy amplio que estamos impulsando ya por instrucciones del presidente municipal, Enrique Alfaro, para dignificar a los integrantes de la corporación. Aunado a esto, está un programa de depuración donde han visto que los controles internos no permiten ya la corrupción. Hemos tenido renuncias voluntarias de aproximadamente 30, 30 que ni siquiera algunos ya no ingresaron, no cobraron finiquitos y otros que se han estado yendo y muchos de ellos que tenemos sujetos de investigación y estamos investigando a otros. estamos cuidando este punto para poder restablecer esa confianza. ¿Cómo se va a dar? Bueno, yo he dicho a los integrantes de la corporación algo muy claro. Si el presidente municipal, el comisario, no realizan actividades ilegales es que nadie va a realizar ningún tipo de actividad ilegal y no la vamos a solapar. Tiene que ver con un cambio cualitativo al interior de la corporación. A nadie se le piden cuestiones ilegales. Hace unas semanas era tarea de los policías ir a detener personas para cumplir cuotas de detenciones por faltas administrativas, violando sistemáticamente los derechos de todos los habitantes de la ciudad. Eso ya no sucede. ¿Les parece un tema complejo? ¿Les parece increíble a los elementos de la corporación? Dicen, ¿cómo es eso? Nosotros tenemos la prioridad de combatir el delito en la ciudad. Tenemos los mapas criminológicos, tenemos la ubicación de las circunstancias de los principales delitos en tiempo, modo y lugar y esto nos permite actuar con rapidez, con precisión. La delincuencia no descansa. Hemos recuperado algunas zonas, pero se trasladan a otras y ahí los vamos a perseguir y nuestra intención es acabar el delito. Es una meta muy difícil, pero estoy seguro que vamos a tener avances importantes. Con base en ese mapa que mencionas, en términos generales, porque el tiempo es poco, ¿cuáles son estas zonas de mayor riesgo y qué delitos son los que están imperando en nuestra ciudad? Bueno, el fenómeno delictivo está por todo el municipio. Hay zonas que son más sensibles, que generan una influencia en la opinión pública, como es la parte poniente. Hemos creado polígonos de todas maneras, prioritarios, de revisión en toda la ciudad, por ejemplo, el eje Cruz del Sur, en la parte sur del municipio, en el oriente, el corredor Artesanos, Plutarco, Elías Calle, San Jacinto. El centro histórico es una prioridad del presidente municipal. A partir del día de hoy empezamos a trabajar con un nuevo polígono de vigilancia y de actuación de la policía municipal que va a dar resultados. Vamos a convertir al centro histórico en la zona más segura de la zona metropolitana, en la zona más segura del estado de Jalisco. Y adicionalmente, pues está el polígono de Chapultepec, Colonia Americana, y Providencia, Minerva. ¿Cuántos policías, Salvador Caro, están adscritos a la protección de políticos, empresarios, banqueros? El día de hoy te puedo garantizar que ninguno. ¿Cuántos había? Ninguno. ¿Cuántos había antes de... Hay personas que realizan actividades en un punto para vigilancia de un perímetro, pero... Pero no personales, digamos. Pero no personales. ¿Y antes de que ustedes llegaran, ¿saben el número? Con Ramiro Hernández, es decir. Era muy difícil saberlo porque comisionaban a las personas a través de un medio indirecto. Se cuenta, los directivos tenían asignados 120, 80, 90 policías para su servicio, para sus tareas, entre comillas. Pero no quedaba registro. Realmente no quedaba registro porque algunos de ellos los mandaban a realizar servicios a particulares. ¿Y ahora a nadie del ayuntamiento? Seguimos investigando. Bueno, lógicamente... Al alcalde. El alcalde, lógicamente el comisario y estamos dando protección a funcionarios cuando están realizando operativos que lastiman, que van dirigidos a lastimar la actividad del crimen, actividades en contra de la ley en la ciudad. Que se justifican. Salvador, me quedé pensando, decías, vamos a convertir al centro de Guadalajara en el sitio más seguro de México, incluso dijiste. Del estado. Del estado. Creía haber escuchado de México, pero bueno, digamos, del estado. Va a ser más seguro que las lagunas estas de Ciudad Guzmán. Oye, seguramente. Me llama la atención, ¿por qué el centro? Bueno, el centro es el eje de la vida de la ciudad. El eje nos representa como ciudad. El centro histórico es un punto donde transita más de un millón de personas al día en algunas ocasiones. O sea, es un punto de movilidad, de tránsito, con una elevada población flotante. Entonces, es también un eje fundamental en la articulación del desarrollo económico y social de la ciudad en el plan de gobierno del presidente municipal Enrique Alfaro. El principal delito de atender a corto plazo, ¿cuál sería? A corto plazo, digamos. Bueno, ahorita estamos enfocados a todos los delitos de alto impacto. Vemos que el tema más complejo es el robo a vehículos. Aunque hemos logrado disminuir, tenemos en este mes, cuando concluya este mes, vamos a tener el récord de este año de recuperación de vehículos robados. ¿De autos? ¿Cuántos están robando? De autos robados. Están robando en principio alrededor de 12 vehículos en promedio diarios. Al día. son demasiados, podría ser un poquito más. Hemos logrado contener esa actividad en algunos polígonos, pero de todas maneras no tenemos los resultados en tres semanas que queremos lograr. Vamos a un corte, seguimos platicando con Salvador Caro, comisario de seguridad República de Guadalajara. Estamos de regreso, muchas gracias por permanecer con nosotros, estamos en vivo estas perspectivas y lo queremos invitar para que siga enviando sus comentarios y opiniones, sus preguntas también para el comisario de seguridad, ya tenemos varias en el tintero, así que trataremos de darle la salida lo más pronto posible y si te parece Salvador, precisamente vamos a escuchar algunas de las preguntas que te hacen los ciudadanos. Yo me llamo Marcela y soy estudiante y le quiero preguntar a Salvador Caro qué va a hacer para evitar los feminicidios y para castigar a los culpables. Entiende regidora Lupita Morfín por el tema de los feminicidios de manera muy concreta un buen coach en serio es un buen coach Guadalupe así es es un gran apoyo tener a Guadalupe Morfín en el ayuntamiento de este tema les quiero decir hay una línea de acción y una línea de capacitación que ya se va a aplicar en materia de violencia de género la tarea de la capacitación tiene que ver con que elementos tengan todas las herramientas para hacer esta tarea preventiva generalmente esto empieza con que se violenta a una mujer y a partir de eso se comete este tipo de delito tan reprobable tenemos un programa adicional en lo que es la dirección de prevención del delito una línea de denuncia segura tenemos el cuerpo del OPIP que son psicólogos que intervienen inmediatamente en alguna crisis en una familia en una pareja hay un respaldo de la institución a las mujeres tapatías y esto lo vamos a seguir fortaleciendo de acuerdo al compromiso del presidente municipal todo es bajo protocolos la dirección de evaluación está trabajando continuamente estamos revisando lo que hay y tenemos estos 100 días para ponernos al corriente vamos a una segunda pregunta de los ciudadanos que tal salvador yo me llamo andrés bucio quiero preguntarte como visualizas las causas de la inseguridad en guadalajara y como visualizas tu intervención positiva en ello atendiendo a las causas gracias causas las causas sabemos las causas la pobreza la miseria la ignorancia la corrupción ahí está la raíz de la inseguridad el modelo de gobierno que impulsa Enrique Alfaro va precisamente a ir erradicando las causas de fondo ahí están la raíz de todos nuestros problemas lo podemos vincular con algún tweet que nos mandó Eduardo López Morales donde dice la propuesta que presentó de becas para estudiantes de bachillerato seguirá o no por supuesto que va a seguir está el presidente municipal viendo la manera de fondear y es una prioridad para el presupuesto del próximo año el día de hoy pues estos señores no dejaron ni para pagar las nóminas pero enero ya vendrá otro año en enero viene el otro año y por ahí hay recursos de participaciones pendientes o no para finales de este año pues esperemos que sí creo que el tesorero estará muy al día de eso pero esperemos que sí bueno nos llegaron varias preguntas desde muy temprano Daniel G nos pregunta algo que creo que muchos de nosotros lo hemos padecido aquí en nuestra ciudad te dice en concreto ¿por qué por la policía se niega a acudir cuando alguien hace escándalo en las madrugadas? bueno estamos trabajando en eso uno estamos revisando 10 protocolos para el tema de la aplicación del reglamento de policía de buen gobierno y un tema es que no se pueden permitir excesos de nadie en esta ciudad esto va a ir disminuyendo a lo largo de estos próximos meses y las reglas van a estar claras ya operativamente con sanciones estamos recuperando el cuerpo muchos de los elementos estamos poniéndonos en la calle para que esto pueda funcionar para que esto pueda operar lo van a notar ya en estas próximas semanas que esos excesos ya no se van a permitir ahora escuchamos otra pregunta escuchamos la pregunta de Marcela hola soy Víctor Navarro y bueno la pregunta va enfocada a que sabemos que hay muchas problemáticas en cuanto a seguridad aquí en Guadalajara pero quiero saber cuál es la problemática más fuerte que se tiene actualmente y cuál o cuáles son las estrategias que se van a implementar para darle solución a estas gracias bueno corrijo es Víctor el problema es el fenómeno delictivo los delitos de alto impacto los robos los delitos patrimoniales en este sentido es que el patrullaje tiene como prioridad este tema tenemos un enfoque de prevención situacional tenemos los mapas criminológicos sabemos dónde se dan estos delitos estamos invitando a la gente a que denuncie para que podamos tener información más precisa estamos construyendo decisiones con datos reales y la actuación de la policía no es ya salir en una patrulla en una unidad a dar vueltas en una colonia sino que su recorrido está siendo basado en los puntos que son más críticos en cada una de las colonias de Guadalajara estamos perfeccionando el modelo estamos avanzando de manera muy importante lo que ha provocado esto es si bien en una calle era el punto donde se daban los robos se están desplazando a otra colonia pero tenemos vemos que se mueven en tres, cuatro días y estamos haciendo ajustes para seguirlos a los puntos donde están cometiendo los delitos poderlos prevenir y poder garantizar que la gente viva con tranquilidad y se respete se respeten sus bienes vamos a escuchar una pregunta más mi nombre es María José soy estudiante de comunicación pública y mi pregunta para Salvador Caro es ¿qué retos económicos se enfrenta la administración en el tema de seguridad? retos económicos los retos económicos es que la corporación está en una crisis terrible no tenemos tenemos la mayor parte de las patrullas el 60% descompuestas las motos tenemos un rezago tecnológico terrible ha estado abandonada la corporación en ese sentido tenemos edificios que fueron mal construidos y que tienen problemas tenemos un rezago en salarios de los policías es un el reto económico es enorme pero lo vamos a enfrentar tenemos capacitación se debe capacitar al 100% de los elementos de aquí al último día de diciembre en materia del nuevo sistema penal acusatorio en lo que tiene que ver con la intervención de los policías que nos encontramos pues que solamente capacitaron al 20% y tenemos dos meses para capacitar al resto lo cual es financiera y humanamente imposible Carlos Urueta se suma al comentario que ya nos hacían sobre los policías por qué no acuden cuando se les llama para cuando hay un escándalo en la madrugada él dice no solamente no acuden se niegan no contestan parece ser que hay bastante inquietud sobre este tema la policía tapatía está digamos la policía municipal más bien está obligada a acudir cuando un ciudadano llama porque alguien está escandalizando por supuesto que en esta administración la policía está obligada a acudir cuando les llaman para un tema de este tipo y el teléfono al que deben hablar es el 1201 6070 que es el teléfono de la cabina de la policía de Guadalajara y ahí inmediatamente se giran las instrucciones para que ese tipo de servicios sean atendidos en otros temas Salvador Caro se ha especulado mucho si tu futuro político es contender por la alcaldía en 2018 ¿sigues teniendo esas intenciones? mi futuro político es verdaderamente irrelevante quienes somos colaboradores de Enrique Alfaro en este momento no tenemos futuro político nuestra tarea es prestar el servicio a los ciudadanos en las posiciones que él nos tuvo a bien invitar nosotros tenemos el referéndum la ratificación del mandato de Enrique Alfaro dentro de 17 18 meses eso es lo que nos ocupa cumplir nuestros compromisos con los ciudadanos y la verdad es que es un disparate es un despropósito que haya algún integrante de nuestro movimiento en Guadalajara que esté pensando en candidaturas Compa Estopa nos dice a través de Twitter hace más bien una reflexión y te la queremos compartir dice como parte de la opinión pública no me opongo a que los exámenes del comisario se hagan públicos no así los policías de a pie ahora si están en la corporación necesariamente pasaron los exámenes o no nosotros vamos a tener elementos que hayan pasado los exámenes eso sin duda vamos a revisar los casos cuando no son calificados aprobatoriamente para pedir la revaloración siempre y cuando no tenga que ver el tema con vínculos con el crimen organizado actividades ilícitas del integrante pero si es una razón por ejemplo un examen psicológico a mí me da me quedó claro en este proceso y lo comentaba con el resto de los mandos que si alguien acude a un examen lo cortó la novia o se está divorciando y está de bajada en su ánimo eso le va a repercutir a la hora de la entrevista y muy probablemente va a tener un resultado adverso entonces necesitamos orientar a estos compañeros de hecho estamos conformando el gabinete donde también nosotros vamos a exponer nuestras experiencias personales para que nuestros compañeros de la corporación vayan con certidumbre y enfrenten el reto de los exámenes de control de confianza de una manera que les permita hacerlo con éxito ¿qué cambiarías tú por ejemplo de los exámenes de control de confianza ahora que tuviste ya la oportunidad de realizarlos? no, yo la verdad no cambiaría nada me parece que debe haber un énfasis en el examen socioeconómico me gustaría que te hacen el examen y que tú tuvieras la libertad de decir que no solamente el resultado se haga público sino que todo el proceso como te graban te hacen videos en mi caso debe haber más de 30 horas de video pues me gustaría que eso se liberara yo estaría muy conforme que eso se liberara y que la gente viera cuando se están interrogando cuando se están haciendo un polígrafo cuál es eso es lo verdaderamente importante porque se hablan muchas cosas de muchos funcionarios de los tres órdenes de gobierno eso sería muy positivo que te vieran en línea y que si no estás dispuesto a eso pues bueno pides la reserva pero yo estaría dispuesto a tener la posibilidad a que se viera todo el proceso porque no se puede ellos no pueden liberar eso pero deberá haber la posibilidad legal de que si tú lo solicitas en un minuto nada más ¿cuál es tu relación actual con Eduardo Almaguer? llegaron a ser incluso amigos diría es una relación de mucho respeto de colaboración de preocupaciones compartidas de retos compartidos de una comunicación estrecha de una visión pues muy centrada en el sentido de que los esfuerzos de ambos tienen que ver con beneficiar a la gente para evitar que sufran por la actividad delictiva pero su relación es fluida no tiene ningún problema ninguna ninguna eso entendemos tendría que ayudar de alguna manera a que el combate a la inseguridad fuera más eficiente más eficaz los contactos que he tenido con el gobernador con el secretario general de gobierno con el fiscal general y central la relación es entendimiento de personas que están muy comprometidas con tareas y a mi eso me deja mucho muy satisfecho Salvador claro te queremos agradecer que nos hayas acompañado esta noche sabemos que tu responsabilidad ahora es mucha así que el hecho de que hayas destinado este tiempo para nosotros es muy valioso muchas gracias yo les agradezco el espacio porque me permite difundir por ejemplo el teléfono lo que estamos haciendo y me ayuda a que ganemos confianza muchas gracias muchas gracias Enrique próximo martes con temas muy interesantes así que por favor acompáñenos buenas noches nos vemos en el próximo chau Gracias por ver el video.